¿Qué pasa, consalleros o consalleras? ¿Cómo estamos, pedazo de pinfloises? Eh, eh, eh. Estoy aquí con la estaca de granado. Yo creo que ya no va a brotar, eh. Aquí, a los Rafa Nadal. Que nada, como podéis ver, cascaron. Si alguien quiere un tanuki de granado bien barato, que me lo diga, que los tengo de oferta, ¿vale? Lo primero. Y lo segundo, viene un videaco de estacas que lo vais a flipar. O sea, el que no puede hacer una estaca de estas va a ser porque no ha querido ver el vídeo. Porque el que vea el vídeo entero se convierte en maestro de estacas. Que lo sepáis. Me han echado una manita, un máquina de las estacas, saludazo y muchas gracias. Ya de antemano, porque cuando veáis el vídeo vais a flipar. Yo creo que es chicha de la buena, ¿vale? Y qué más, qué más, qué más. Yo es que no sé qué más deciros. O sea, tampoco... Es que ahora me tengo que inventar el guión. Y si me cansa el brazo un huevo. Pues eso, tengo la carpa. He echado una pena, de verdad. Qué vergüenza de carpa. Tengo que ir a comprar una tela. Bueno, de hecho, he pasado a ver si podía pillar una tela y no he encontrado. Ya ni pagando. Y yo qué sé, a ver si le meto caña a esto. Bueno, estamos ya en otoño. Así que, digo, empezar a alambrar, ¿vale? Empezar a abonar bien, no lo recuerdo. Es la mejor época para alambrar. Y que se fije la posición de las ramas ahora en otoño, ¿vale? Y empezar a alambrar, ¿vale? Alambrar saco y abonar. Abono del bueno, bajo el nitrógeno. Y poco más. Si queréis, algún tratamiento fungicida, si queréis dar un poquito de cobre, siempre va bien. O, si queréis prevenir, en los pinos mucha gente para esta fecha se echa una dosis de aliet, ¿vale? De aluminio. Pero, recordad no mezclarlas. Que me estoy metiendo yo ahora aquí en un berenjenal por daros unos consejillos rápidos. Sobre todo, no se puede mezclar fungicida de raíces, aluminio, con fungicida de hojas, que es el cobre, ¿vale? Si juntamos los dos en menos de 15 días, como mínimo, yo aconsejo dejar 20 o 30 días y nos cargamos el árbol, ¿vale? Hace una reacción y nos mata las raíces. ¿Qué más, señora Staka? ¿Qué más? Ah, me ha llegado... Tengo otro olivo nuevo. Dios, no me pude resistir. Está un poquito malito. A ver si os hago el vídeo porque vais a flipar. No sé si enseñaros un trozo o qué. Os enseño un trozo del olivo nuevo muy rápido. Muy rápido, ¿vale? Venga, a ver. A ver si se ve. Mirad. Esperad, que os enseño. Como tengo ya los pinitos al sol. ¿Vale? Mirad la diferencia de color. Esto habrá que igualarlo, ¿eh? A ver. Aquí, Gonzalo. Pero está bonito, ¿eh? Está bonito el pino de francés. Tengo pendiente de hacerle una visita a francés. Que solo lo conozco de allí de un ratito de la expo. ¿Vale? Vaya tela, eh. Vaya tela. He pillado. Es bueno ese, ¿eh? Y eso. Le haré una visitilla y así veo todo lo que tiene allí montado. Que tiene que tener un tinglao de tres pares de pinos. Chaval. Uh, bicho. Y ya está. Ya está, ya está, ya está. Tenemos que meter mano a este, a este. Buah, si es que no doy abasto, nin. Como siempre, diréis. Como siempre, gozadlo, ¿no? Desabasto. Si es que no desabasto. Oye, que es verdad. Tengo aquí. A ver. Os enseño la otra. Mira que al final. La otra está quita. Mirad que pena, ¿eh? De madera. Para haberlo trabajado. Igual me animo un rato. Si tuviera tiempo. Me animaba y le hacía un poquito de madera. Ah, por favor, Lorenzo. Hay que ver, ¿eh? Es que me jode que salga el fondo así todo quemado del sol. Porque queda fatal. Pero es que si me voy a la luz. A ver aquí. Ahora tengo más sitio que quitar la piscina. Que lo dicho. Ya no sé qué os estaba diciendo eso. Que a ver si me animo un ratillo y hago las estacas. Y me lio ahí a partir un poco. Pero estoy esperando también que me lleguen herramientas. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Mirad cómo tengo. El limonero y el sauce que planté. Me salen del tejado ya. Va a flipar. Le voy a meter una bola que se van a cagar. Y ya está. Ya está. No hay más. Atentos al vídeo. Ah, sí. Os lo quería decir. ¿Queréis que os haga el vídeo en vez de emitirlo normal? Lo pongo como estreno. Que salga en directo. Y así podéis hacer chat en directo mientras se ve el vídeo. O si estáis viendo el vídeo y queréis comentar algo con algún coleguita. Con otro proscrito. Podéis charlar entre vosotros. Lo probé el otro día. Con el vídeo de... ¿Qué vídeo fue? Con el vídeo del sorteo. Y no sabía ni cómo iba. Y la gracia es que mientras se está viendo el vídeo tenéis chat en directo. Eso sí. Tenéis que estar atentos al vídeo. No os perdáis el vídeo porque si no aprendéis... Aquí no vale esto para nada. Para pasar el rato. Bueno, vale. Si no, pues pasáis el rato. Y lo pongo así. ¿Vale? Y una vez que salga me decís qué tal. Si mola, si no mola. Pero yo creo que el poder hablar con otros mientras estás viendo el vídeo... Está entretenido. ¿Vale? Así que seguramente os lo pongo en modo estreno. Y... Pongo este comentario. Lo subo... Ya. Entre hoy y mañana. Que es jueves-viernes. Y me decís... Si os mola más el sábado por la tarde. O el domingo por la tarde. ¿Vale? ¿Y a qué hora? Decidme la hora. Porque así... Incluso estaré yo por ahí echando... Una charlita. ¿No? No sé si lo ponemos el sábado a las 3. O el domingo a las 3. A las 5. A las 6. A las 10 de la noche. Decidme horarios. ¿Cuándo os molaría más verlo y estar ahí chateando un ratito? Venga. Nos vemos. Nos vemos.